El burro es un animal que la mayoría de los mexicanos conocemos e identificamos como un medio de transporte utilizado en zonas rurales de difícil acceso. Además, es común verlos por las calles de muchos barrios arrastrar pesadas carretas ya sea para recolectar la basura y desperdicios o para repartir productos. Sin duda, es un animal que se ha incrustado a la vida diaria de los mexicanos y su existencia resulta tan cotidiana que la alarmante disminución en de su población no ha preocupado al gobierno ni asociaciones protectoras de animales. El burro mexicano está en peligro de extinción y son muy pocas las personas que están haciendo algo al respecto. En 1991, en México se registró la existencia de 1.500.000 ejemplares de burro mexicano. El último conteo, realizado en 2016, reveló que esta cifra disminuyó alarmantemente, pues solo se contabilizaron 500.000 animales de esta especie, según información de la revista Investigación y Desarrollo. Actualmente en Asia y África es en donde existe la mayor concentración de burros. China, por ejemplo, tiene 11 millones de ejemplares, le sigue Etiopía, con 5 millones. Pakistán, con 3, 9 millones, y Egipto, con 1, 6 millones. En estos países el burro sigue siendo utilizado como un medio de transporte y como una herramienta de trabajo, igual que en México. La diferencia es que en los países asiáticos y africanos existen santuarios destinados a la protección de este animal y a procurar su reproducción para preservar la especie. En México el burro no es considerado un espécimen de importancia y no recibe la atención de grupos conservadores de animales, como otras especies. Solo existe un santuario para burros mexicanos ubicado en el municipio de Otumba, en el norte del Estado de México, el cual se dedica a rescatar animales de especie que han sufrido deformaciones en la columna y en la cadera a causa del trabajo pesado. El nombre Ate Lugar es Burrolandia y cuenta con una extensión de 2, 5 hectáreas destinadas para preservar a la especie. El burro mexicano es capaz de cargar y arrastrar hasta 4 veces su peso, es decir, hasta 2 toneladas, por eso es un animal muy utilizado para las labores pesadas de labrar campos agrícolas. Los burros mexicanos pueden comenzar a reproducirse a partir de los 3 años y el período de gestación es de 14 meses. Si la explotación laboral continúa y nadie hace nada para preservarlo, podríamos dejar de tener alburro mexicano entre nosotros. Si te gustó el vídeo no olvides darle like y suscribirte para ver más contenido como este.